Antes que nada, quería darles un agradecimiento por habernos recibido aquí. Nosotros somos una organización desde hace mucho tiempo atrás, desde hace 13 años, y hemos recorrido todo el Ecuador y ahora tenemos el gusto de estar aquí en Puerto López. Y veo que hay el... como en todo el país, siempre hay esa necesidad de la atención médica, la atención odontológica y la prevención, que es lo nuestro, la base, y siempre hay esta acogida como la de ahora en Puerto López. Esta semana tenemos... bueno, no sé bien aquí en Los Cantones, porque ya les digo, es la primera vez que estamos acá, pero vamos a estar hasta el día viernes, y pues una invitación a todos para que vengan. Estamos con dos voluntarias de Medicina General y Ginecología y Pediatría de Alemania. Estamos de Quito, estamos de Río Bamba y Ambato también. Hay médicos generales, hay personas que atienden a niños, personas que atienden a mujeres, en la parte de ginecología y en la parte que es de huesos, porque sabemos más o menos ya las patologías que más hay aquí en el Ecuador, en general, casi siempre es todo lo mismo, la parasitosis, y en la parte de odontología, calzas, curaciones, distracciones. Quiero invitarles a que vengan y participen porque estas oportunidades no se dan, ya que nosotros con el apoyo de organizaciones del exterior podemos traer la medicación, la medicina que ustedes ven son traídas de España, en cambio el instrumental y materiales y equipos son de Alemania en la parte de odontología, y una parte colabora la fundación también con los insumos y ahora con el apoyo de María y de Osvaldo. Nuestra labor es una institución y somos una organización sin fines de lucro, no tiene ningún costo. Lo que sí pedimos es el apoyo, la contraparte, en este caso si es que es la persona que organiza, la alimentación, el hospedaje, el transporte, que es lo básico, y pues nosotros estamos gustosos para ir donde nos inviten.